¿Qué habría pasado si no hubiese muerto la madre de Eren? Ahora con el manga terminado, veamos remake. Bueno podemos suponer que la madre de Eren no hubiese muerto por cualquier cosa como que la roca no le cayó ahí o que estaba afuera cuando cayó la roca o que Anes rescató putos viajes en el tiempo. Se habría ido en el barco con él, Mikasa y Armin lo suficiente tiempo para ver cómo destruyen el muro María el titán armadura y le diría, ¿ves? Infiernos como estos se ven todos los días en el cuerpo de exploración. Grisa volvería después de matar a todos los reis excepto a Rod, al ver a su familia viva habría pospuesto su muerte un corto tiempo más, todavía le deberían quedar unos meses antes de cumplir los 13 años, no le habría cometido esa locura. Eren ya no se habría querido unirse al ejército después de ver el infierno en persona, donde su madre pudo haber muerto Grisa, viendo que le queda poco tiempo, le cuenta a Eren y Mikasa la verdad de afuera de los muros, pidiéndole a Mikasa que anote todo lo que tiene pendiente pues Eren no lo recordara después de esto, y revelaría. Más allá de estos muros, existía el imperio eldiano, un imperio donde nueve humanos de la casta eldiana, representantes de cada tribu tenían un poder titán que controlaban, y se expandieron por el mundo, hasta llegar con el imperio de Marley en una guerra civil, la cual aprovechó Marley para dividir al país, conseguir 7 de los poderes titán y hacer huir al rey de las murallas, y a algunos a las murallas donde mantuvo la farsa de que la humanidad se había extendido por los titanes, pero en realidad los titanes son eldianos traidores de Marley convertidos. A él, el infiltrado en Marley, el burro le dio su poder titán con la misión de recuperar el titán fundador, él no podía porque los titanes cambiantes no viven más de 13 años y al ya le han pasado los 13 años. Estuvieron como refugiados, esta vez con su madre, una ocasión era de noche, Carla dormía profundamente. Grisa despertó a los niños Grisa no pudo decir más, Mikasa empieza a darse cuenta de a dónde iba el asunto, Grisa se llevó rápidamente a su hijo a un lugar lejano, le dio un suero titán, convirtiéndole en un titán de 3 metros, que se comió a Grisa, Eren se desmaya. Posteriormente es encontrado con Carla y Mikasa, Mikasa le había contado todo a Carla, perturbando a la madre de Eren y asustándose del monstruo del que su esposo había convertido a su hijo. Sin nada más que decir, ninguna misión que hacer, o que dar, en realidad si le dijo que vaya al sótano para detalles que omitió, donde le diría más de los Marley, pero por el momento Eren piensa que su misión en liberar al pueblo eldiano, su visión era que habían sido adoctrinados por la monarquía para vivir como ganado. Su misión ahora no sería exterminar a los titanes, empezaría por exterminar a quienes convirtieron al pueblo en ganado, empezando por los políticos del estatus quo ahora que su carta de triunfo, el titán fundador se ha perdido. Carla habría quedado horrorizada por la verdad así que Eren, Mikasa y Armin se unen al ejército, para los 10 lugares serían los mismos. Mikasa, Reiner, Bertold, Annie, Eren, Jean, Marco, Connie, Sasha y Krista. Eren en esta ocasión aspiraría a la policía militar para posteriormente hacer un golpe de estado. Armin con su sueño de conocer el mundo exterior y sin llegar al top 10 y igual había pensado en el cuerpo de exploración. La madre de Eren que vivía en una parte del campo tras la destrucción del Muro María, pasó por una posada para ir a ver la graduación de su hijo al día siguiente de la graduación, donde a la gente no le extrañaría que Eren vaya a la policía militar, aunque todos asumen el motivo equivocado, Sasha habría robado algo de carne para repartirla entre sus compañeros, cuando aparece el titán colosal, destruyendo el Muro, la guardería de cañones, si bien Grisa no le dijo a Eren cuáles eran los 9 poderes titán, no era muy difícil en base a la inteligencia. Eren enojado, al verlo como un eldiano traidor a su pueblo aún sin tener idea de quién es, salta gritando que es el titán colosal, no lo dejaran escapar y iba a por su nuca, pero Bertolt se evaporó de golpe, desapareciendo. Otros soldados de la guarnición habían venido a capturar al colosal, pero ya había desaparecido, ahora era cuestión de tiempo para que saliera el acorazado, separando por distintas zonas a los graduados, para que ayuden en la evacuación de civiles antes la ausencia del cuerpo de exploración que habían salido aquella mañana. Mi casa estaría en la zona más cercana a la puerta, donde no avanzaban porque el rico proveedor de carne no dejaba avanzar si su auto no pasaba primero, mientras que Eren y equipo estaban en el centro, donde ya habían sido comidos por los titanes los que estaban en la salida. Eren no pensaba que sus amigos sobrevivieran a esto. Se separó de su unidad y por primera vez se convierte en titán para combatir, previamente lo había hecho parcialmente para practicar y con las técnicas de artes marciales que había aprendido en los años de acuartelamiento se enfrenta a los titanes antes de que estos maten a sus compañeros donde está Eren. Por el momento pensaron que un titán se lo comió y aprovechar el bug, ese titán está matando otros titanes. Cuando la evacuación terminó, llega Mika viendo que el equipo de Eren están vivos y un titán está matando a otros titanes. Mika sale de presión por creer que Eren había muerto e intenta suicidarse, mas el equipo de Eren evitan que haga una locura, ahora hay que llegar al gas, se reencuentran con el equipo de Jean, viendo al titán, podrían ayudarlo un poco para que se enfrente a los titanes del cuartel general y puedan entrar, enfrentarse a los titanes pequeños y tomar gas para huir. Así lo hicieron, al salir el titán de Eren estaba al borde de colapsar por tantos titanes encima, mencionando a Nie de forma irónica que podrían usar al titán como un aliado. Al terminar de matar a los titanes, sale Eren de su titán, sus amigos lo llevan a la muralla donde el militar le dice que si es humano o titán, Eren grita que es humano, Eren no tenía palabras para ese momento, su plan de enfrentarse al titán acorazado no salió porque no apareció, y el único con labia a la mano sería Armin, a tiempo para que llegue Pixis con la idea de usar a Eren para que mueva una roca gigante que se encuentra en Trost. Eren no tendría problemas para eso esta vez a lo lejos, Reiner y Bertolt estarían pensando si convertirse en titán y llevarse a Eren, pero esta acción es interrumpida por Marco, a quien asesinan para callarlo, hasta eso Eren tapa el muro, y después de llegar el cuerpo de exploración, Eren es enviado a juicio, el mayor miedo de los testigos era, que Eren antes de revelarse como titán quería unirse a la policía militar, en el juicio Eren diría que su padre le dio el poder, se haría el pendejo, en el juicio hasta estaría la madre de Eren, siendo acusada pero disolviéndose culpando de todo a Grisa, recordando en ese momento los diarios en el sótano que le había dicho Grisa, el cuerpo de explotación gana la custodía de Eren después de ver que Levi no le tiene miedo al golpearlo en medio juicio. Ya a solas Eren diría que tenía más información y le dirían todo lo que saben, confirmando Erwin sus teorías, por los posibles infiltrados, sería más difícil, ahora que los sobrevivientes de Trost son por lo menos unas 5 personas más. Los miembros sobrevivientes reclutas se unen al cuerpo de exploración, excepto Annie que se unió a la policía militar. Y así hacen la expedición a los muros, desde la perspectiva de Eren, tendría que hacer el golpe de estado usando como aliados al cuerpo de exploración y primero encontrar a los titanes infiltrados, en el camino aparece el titán hembra, Levi le dice que tome una decisión, si confiar en el escuadrón Levi o enfrentarse al titán hembra, Eren por el momento eligue que el escuadrón enfrente al titán, haciéndola caer en una trampa, la misma grita para atraer titanes y aparentemente comiéndosela. Pero aparece más adelante y masacra al escuadrón Levi, Eren se convierte para pelear pero igual es decapitado, Levi se enfrenta al titán hembra y logra hacerla llorar y recuperar a Eren, regresan a los muros derrotados, aunque con lo que dijeron de Eren, sospechan que el titán hembra es Annie. A lo cual engañan para que pase por un puente, al negarse se da cuenta que le descubrieron y se transforma. Eren habría entrado en conflicto pero usa su herida para enfrentarse a Annie, resultando en su victoria y con Annie encerrada en un cristal. Ahora, Annie era difícil de detectar porque sus documentos decían que venía de una aldea destruida en la caída de Shingan China, al igual que Reiner y Berthold. Afuera del muro, los reclutas se habían quedado en una cabaña, cuando escucharon pisadas, habían aparecido titanes, el escuadrón Mike tomaría a los reclutas para que ayuden a la evacuación improvisada, Sasha se separa de su grupo para ir a su pueblo que ya había sido alcanzado y solo pudo salvar a una niña. Mientras que para el horror de Connie, en todo su pueblo todos murieron, Reiner sabía que habían sido convertidos en titanes, Mike se había quedado a enfrentar a los titanes, viendo a un titán de 17 metros, Mike era de confianza para Edwin, por lo que estaba al corriente de la información otorgada por Eren y podrá esperar lo peor, podría ser un cambiante, que tomar a su caballo solo era irrefutable, viendo como lo lanza y a duras penas esquivarlo, pero cayendo del techo, para que lo agarre un titán y le muerda. El titán bestia le pregunta si saben lo que hay en sus nucas, sabiendo Mike hasta ahí llegó gritaria, maldiciendo a los eldianos de Marley traidores contra su propio pueblo, perturbando a Zeke, tomar a Mike ya que quería saber que saben exactamente. Llegando el resto del escuadrón Mike y amigos de Eren a refugiarse en la noche al castigo Uvigare, cuando los interrumpe el esnónido de las pisadas de titanes que se movían en la noche con el reflejo de la luz de la luna. Reiner, Ymir y Bertolt ven al titán bestia caminar, Zeke sostenía a Mike, y procede a caminar, su escuadrón lo reconoce e iban a rescatarlo. Zeke lo ve y ordena a sus titanes encargarse, mientras él escala el muro y con su mano libre mata al escuadrón con rocas, viendo desarmado a los civiles que no reconoce, los abandona. El castillo colapsa. Bertolt pensaba en convertirse, Ymir viendo que no le quedan opciones se convierte para enfrentar a los titanes, pero no va a poder, sujeta a los que puede y tira el puente. En el muro China, el escuadrón de exploración entre los que se encuentran Mikasa y Eren ven a los refugiados, alivándose de entre ellos ver a su madre el cuerpo de exploración, o sea Ange y Edwin le muestran al pastor Nick como sufre la gente, y querían al pastor como un aliado, extorsionándolo con la parte de la verdad que ellos saben. Parten a acabar con los titanes, encontrándose con que los titanes se están comiendo a Ymir, posiblemente un titán infiltrado no pensado al igual que Ange, eso haría dos titanes. Reiner entonces le revela a Eren que él es el titán acorazado y Beto el colosal y que si los acompañan dejaran de atacar, para el enojo de Eren les responde dándoles a entender que si sabe que es Marley, Mikasa ataca a Reiner y Beto, lo que ocasionan que se conviertan en titanes. Beto secuestra a Ymir, Reiner toma a Eren, pero él se convierte en Tian para pelear, Eren había planeado como se enfrentaría al acorazado desde Trost, lo que irónicamente sería con algo que otro eldiano de Marley le había enseñado, Reiner se mueve y grita para que Bertolt caiga y puedan llevarse a Eren. Eren despierta y a diferencia de la historia original, aquí sería una charla sobre como son eldianos vendidos, indigándose Reiner y diciéndole que para ellos, los de Paradis son los traidores, aquí habría el primer choque, donde los dos tratarían de ver la perspectiva del otro, algo que no se habían cuestionado todavía. Hasta que llega el cuerpo de exploración, Eru impiede un brazo, salvan a Eren, se quedan acorralados por titanes, apareciendo el titán sonriente que en vida fue Dinathrist, la cual podría haberse comido a Eren, llega a Annes diciéndoles que deben huir, el titán de Dinath toca a Eren, activando Eren la coordenada para mover a los titanes a que vayan contra Reiner, Bertolt de Ymir. Al regresar a las murallas, Eren les confiesa que tienen la coordenada ahora que los titanes infiltrados fueron revelados, pero que no tiene idea de cómo la activo. El nuevo escuadrón Mike es informado de la situación, volviendo a la muralla, secuestran a Carla Jueger para chantajear a Eren, y después por manos que Ken y Ackerman secuestran a Eren e Historia Reis. Eren despierta amarado por Rod Reis quien pensaba comérselo, ahí estaban Carla, contando Rod su versión de los hechos para que Historia se coma a Eren, pero Historia encajando lo que Eren le había dicho con las evidencias de que en 100 años los monarcas no exterminaron a los titanes, lo rechaza y Rod es quien debe tomarse el suero, Eren con su verdad se niega a ser comido, aunque poco puede hacer, solo usar un suero de acorazado para eso. Y salvarse a sí mismo, a Historia y a su madre. La madre de Eren tras ponerse al tanto se alegra del lado que eligió su hijo. Saliendo sería la operación para exterminar al titán de Rod, sin ninguna idea todavía de cómo activar la coordenada. Tras matar al titán de Rod, Erwin y Sacklius que habían logrado completar el golpe de estado ponen a Historia como su reina y reparten en los periódicos la parte de la historia que contó Eren, uniéndose muchos militares al cuerpo de exploración, crean armas para enfrentar al titán acorazado, mientras que fuera de las murallas, tras torturar a Mike hasta la muerte, para sacarle la información se quedan que aún los eldianos son muy ignorantes en muchos temas, ocurriría la batalla por Shingan China, muy similar a la original, resultando con la victoria del día. Aunque con la muerte de la mayoría del cuerpo de exploración incluido el comandante Erwin, pero capturaron a Bertold y lo usan para dárselo de comer a Armin quien podría haber muerto, así tomando el poder del titán colosal. Regresan a casa. Los sobrevivientes, Eren, Mikasa, Armin, Levi, Ange, Flotch, besan la mano de su reina Historia. De aquí, usan a Eren con su cristalización para crear guadañas para titanes, con las que exterminan a los titanes de la isla. Al año siguiente viene el país de Izuru, donde revelan que Mikasa es descendiente de la familia real de Izuru y por tanto una princesa, cosa que Mikasa cuenta a Carla, la cual relata no tener idea al respecto. Pregunta si debería relacionarse, Carla tomando un discurso le dice que si quiere pero n o olvide su vida, lo hace que Mikasa siga viendo al pueblo del día como el suyo. Querían negociar, hacer alianza, pero no llegan a nada, ya que exigían los recursos de la isla. Luego llegan barcos marleyanos, los cuales eran detonados por Eren y Armin en una de esas barcos, llega una marleyana llamada Yelena, la cual quiere una alianza entre los hermanos Juerger. Eren le contaría eso a su madre, su madre le diría que no confíe en su medio hermano, pues por los relatos, el mismo traicionó a su padre Grisa. Como pueden observar, hasta aquí la historia se ha desviado muy poco de la original, solo cambiando el orden de los sucesos o el lugar de muerte de X personaje. Pero aquí es donde creo que realmente afectaría que Karla esté viva, pienso que mientras Karla, con su cara y aptitud de políticamente correcta, trataría de decirle a Eren que sea mejor que su padre y hermanastro. Eren deja ir a los marleyanos de Anzeke, diciéndoles que regresen a su país y que le digan que Eren rechazó hablar con Zeke. Así que no hay ningún momento en que infiltrándose con pasaportes falsos se vayan de turismo a Marley, ni que Eren se escape infiltrándose como vagabundo en Marley. Así que después de cuatro años en lo que Marley se enfrentaba con las fuerzas unidas de Medio Oriente y tras ganar hacen un festival en la Cuidad Liberio, en la cual unen fuerzas con su ex enemigos para destruir la isla. Y bien, sin que Eren haga contacto con su hermano y no cargar con tanto odio no hará el retumbar de la tierra y con las fuerzas de Marley al 100% la isla cae y sería una batalla de resistencia, no es que vayan a convertir a los militares en titanes, sino serían las armas de Marley y el dianos traidores convertidos en titanes, además de armas de otras naciones enemigas, contra las armas del día, el tirna colosal de Armin y el titán atacante de Eren. Si algo nos ha enseñado la historia universal es que los imperios más grandes cuando conquistan territorios son muy crueles con los habitantes del pueblo, poco o nada importa la posición política que tenían antes de ser conquistados, si Eren cayó, como enemigo público sería buscado la forma de morir de la forma más humillante y dárselo al mejor guerrero, guerrero que si sé que aún tiene chance de sobrevivir escribiría en secreto su propia versión del manifiesto como un cita y dejando algo de su sangre para que algún eldiano lo encuentre, entienda el punto de que los eldianos no deberían existir y los esterilice, mientras que a alguien que deberían mantener con vida sería a la reina historia que para los eldianos es la última sobreviviente de la familia real y por tanto la fuente de nuevos guerreros. Luego explotarían los recursos del día, pero seguro que al querer divirse la isla las naciones que ayudaron reclamarían que quieren influencia e inicia otra guerra estúpida por el control. Gracias.